Aquí estamos nosotros, la familia de la niña que fue violada en la comunidad de Cordero. Ese caso pasó el día 10 de enero y hoy era la causa preliminar del señor José Manuel Vera Colón y a él le dieron libertad, la jueza Nabel Rodríguez. Y nosotros estamos aquí, que por favor que nos ayuden en este caso, que nosotros no queremos que este caso se quede impune. Como la jueza está impuesta a hacerlo, nosotros no queremos. Que estos son una familia humilde y aquí está su madre que está destrozada. Una niña de tan solo 13 años y sueltan el violador. A él le pusieron una medida de cohesión de tres meses y a los tres meses le juzgaron una causa. Y ahí la reenviaron y luego volvieron y la reenviaron. Ah, el día 30 de mayo fue una causa y la reenviaron de nuevo y la pasaron para hoy día 12 de junio. Y a él lo que le pusieron que lo dejaron libertad bajo fianza. Tiene que venir a firmar cada 30 días. Y le pusieron un expediente de expedición. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pusieron? Si esta madre está destrozada. Nosotros queremos que usted nos ayude. Porque este caso no se va a quedar impune. Mi nombre es Cristian Santana. ¿Qué tiene usted que decir de este caso? Que queremos justicia. Sí, porque una fue una niña violada. ¿Qué era el té de la niña? El padre de la niña. La madre. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Que yo lo único que me siento destrozada, que yo quiero que me ayuden, por favor. Que mi niña lo que tiene son 13 años y ella está sufriendo también. Lo mismo que yo estoy sufriendo.